Hola, ¿qué tema querés escuchar? Me comí un asado, me comí uno así ¿Cómo se llama el tema? Me comí un asado, me comí uno así Bueno, ahí te lo paso Y ahora vamos a ir a la sección de llamados ¿Aló, con quién hablo? Aló, llamó Marcito Si puede pasar una cancioncita, por favor Ya, ¿y qué canción querés escuchar? Esa es de huevos con aceite Huevos con aceite Sí, huevos con aceite y limón A ver, a ver, vamos a ponerla Hola, ¿qué música querés escuchar? ¿Me puede poner agua en el ojo? ¿Cuál? Agua en el ojo Ah, ya te pasamos Hola, amigo ¿Qué tema querés escuchar? Con Poxipol me hice un buen sufle ¿Cómo se llama? Con Poxipol me hice un buen sufle Ahí va la música ¿Qué música querés escuchar? Estofado de Chaucha ¿Cuál? Estofado de Chaucha Ahí va la música Sí, ¿cuál canción querés escuchar? Sí, quiero escuchar Mándelo por e-mail ¿Cuál? Mándelo por e-mail Aquí tiene tu canción Hola, sí Sí, tenés la música Maté un esquimal ¿Cuál? Maté un esquimal Ah, sí, amigo Sí, ya le pasamos Hola, amigo ¿Qué tema querés escuchar? Loco Trae un faso ¿Cómo se llama? Loco Trae un faso Ahí va la música Hola, sí, qué música querés escuchar Hola, ¿pondrías queso rabioso? Es que si podés poner quiero queso rabioso Ah, ¿qué te pasa? Hola, buenas Brother, cuéntamelo todo Saluda a tu gente No, yo no quiero que Si me podés pagar una canción Eh, claro que sí, mi brother La que tú digas Yo quiero la canción Que es la que dice Que son Reebok o son Nike ¿Eso son Reebok o son Nike? Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿S Reebok o son Nike? ¿Eso son Reebok o son Nike? A ver si me la complace Porque me gusta mucho esa canción Es muy buena Está muy buena esa canción ¿Eso son Reebok o son Nike? Sí Eh, eh, eh ¿Será esta, brother? ¿Será esta? Hay que complacerlo Oh, yeah The rhythm of my life Oh, yeah Oh, yeah Hola, ¿qué tema querés escuchar? Sí, Esperando como un boludo ¿Cómo se llama el tema? Esperando como un boludo Bueno, ahí te lo paso Bueno ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿ Authentifier ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias.